Bueno, más sucesos, un adolescente fue atropellado por un automovilista quien huyó de la escena. Este caso se reportó esta mañana en la cuadra 6000 de West Rayford. Una llamada anónima fue la que alertó a las autoridades sobre el accidente, quienes están tratando de dar con el responsable. Hasta el cierre de esta nota no hemos recibido información sobre el estado de salud del joven. Y por cierto, que este accidente sea un recordatorio para estudiantes y conductores para estar atentos a las calles ya que regresa el ciclo escolar. Gracias.